Nos encontramos organizando y convocando al periodismo y dando a conocer lo que va a ser la fiesta provincial del Caballo Criollo. Este año, como hicimos el año pasado, conjuntamente con los emprendedores, la gente de la municipalidad, los chefs de salto. Y bueno, queremos, este año, venimos preparándola ya hace bastante tiempo. Y bueno, realmente con mucho esfuerzo, los chicos de APAS le han puesto muchas ganas. Y queremos que este año salga igual o mejor que el año pasado. Esperando que el tiempo nos acompañe, como siempre. Y bueno, esperando a toda la comunidad de salto. Habla el paso con la gente de la municipalidad que va a dar a conocer la parte de ellos. Y a continuación la parte de Caballo Criollo. Bueno, buenos días. Primero, muchas gracias, como siempre, por la invitación a hacer, armar esta fiesta, hacer esta fiesta juntos. Siempre trabajando de esta manera. Creo que las cosas salen mejor, ¿no? Nosotros tenemos previsto para el día sábado y el día domingo una grilla de actividades en escenario. Y el encuentro gastronómico saltense que se viene postergando desde enero. Reiteradas veces por lluvia o por cuestiones climáticas. Y la feria emprendedora también va a estar presente en el periodo de APAS. Bueno, los artistas son muchísimos. Está el ballet de Miki Navarro, Mika Cepeda, Marcelo Leguizamón, Nico Pavón, el ballet de Argentinos Somos, el ballet del Ángel, de Tango, Pasta Sik, la escuela de Karen Salik. Una banda de jovencitos que se llama Línea 22. Pobre de Ustedes y Los Ponchos Rojos, que son una agrupación folclórica, un grupo de folclore de Villa María, de Córdoba. Que van a estar cerrando la noche del domingo. El clima, el pronóstico es bueno. Así que esperemos que todas las actividades se puedan desarrollar al aire libre. Esto va a comenzar una vez que termina la actividad en pista de cada día, de sábado y domingo. Si bien el evento empieza el viernes, los espectáculos y la propuesta gastronómica va a ser a partir del sábado. ¿Vos se querés decir? Sí, bueno, ante todo agradecer la invitación, tanto a APAS como a la municipalidad. Nosotros empezamos esto porque estábamos un poco... Fue cuando vinieron distintas ferias de otros lados, se nos propuso por ahí hacer algo en conjunto con los gastronómicos de Salto para ocupar ese lugar. Y bueno, en esta va a estar presente Oliva, Señor Delicia, Cocinarte, Pico de Gallo y Najara. Así que bueno, espero que nos acompañe el tiempo y podamos brindar algo lindo y algo novedoso.